Marco Alejandro Arbeláez, candidato a la Alcaldía del Municipio de Tuluá por el Partido Liberal y el Partido Alianza Verde, lideró recientemente varias acciones en pro del medio ambiente. El aspirante a la Alcaldía del Municipio por el Partido Alianza Verde en coalición con el Partido Liberal, Marco Alejandro Arbeláez, entregó un balance de su reciente jornada en pro del cuidado del medio ambiente en Tuluá. Bueno, muy contento porque tuvimos la oportunidad de acompañar un grupo de personas que hicieron una limpieza en el río Tuluá, fuimos, nos metimos al río y realmente es lamentable ver la falta de conciencia de los tulueños, por Dios. Bueno, de todos no, pero sí de una parte que tira la basura. Encontramos gafas, encontramos machetes, encontramos botellas de aguardiente blanco, encontramos botellas de ron, encontramos ropa, zapatos, pilas. No saben lo que contamina una pila, el agua. Es un tema de generación de conciencia. Ayer incluso lo manifestaba en algunos videos que hicimos. No es un acto de campaña ni de política, ni mucho menos pedir un voto por estar recogiendo basura en el río Tuluá. Es un llamado a la conciencia, despertar la conciencia de los ciudadanos, no solo para votar, sino para que miremos cómo nos comportamos con nuestro futuro. Porque qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones. Es una responsabilidad ambiental que tenemos que asumir, pero ya. Este clima que hoy tenemos, estos calores tan tenaces, son precisamente producto de no haber tomado la conciencia en el pasado. Este momento para reorientar el rumbo de nuestro municipio y del centro y norte del valle, tiene que ser ya. El candidato mostró su preocupación por las necesidades de los habitantes en el corregimiento de Aguaclara. Muy contento, porque aquí en el corregimiento, bueno, ya barrio de Aguaclara, porque ya entró a ser parte de la zona urbana de Tuluá. Hablar con la gente, encontrar ese dolor que sienten por no haberse tenido en cuenta sus sentimientos, la realidad de sus hogares, de su vivienda, de su condición económica. Cuando les suben el estrato, cuando una persona dice, yo pagaba antes 20 mil pesos en los recibos, ahora pago 80, 120 mil pesos. Creo que no es la manera correcta de generar un impacto económico en el municipio. Nosotros no podemos clavar a punto de impuesto a los ciudadanos sencillamente por llegar a hacer o pretender construir unas obras. Hay muchas herramientas para consolidar. Por supuesto que Tuluá en estos momentos de la historia debería estar recaudando muchos más impuestos, pero pues la culpa no la tiene por qué asumir los ciudadanos. La culpa es de todos los que nos han gobernado, presentes y pasados, por no haber generado las condiciones económicas para que llegaran nuevas industrias. Y que si hace 20 años le hubieran dado la posibilidad a 20, 30, 50 o 100 empresas para llegar a Tuluá garantizando exenciones tributarias, para este año ya estaríamos recaudando muchísimos millones de pesos a costa del impuesto de industria y comercio. ¡Gracias!